Buenas tardes a todos, os venimos a presentar el proyecto lector de aprendizaje y servicio Fabulamos. Es una propuesta didáctica que desarrolla el talento solidario de nuestros alumnos, además de potenciar la lectura y escritura de los alumnos de primero y de sexto de primaria. Este proyecto está diseñado por el departamento del plan lector y el departamento de pastoral, en concreto solidaridad, porque ellos son solidarios compartiendo su tiempo y aprendizaje, ya que es un proyecto curricular vinculado en el área de lengua. Además ayudan a los alumnos de primero, es una manera de que ellos obtengan también ese aprendizaje de ayuda, de solidaridad y de trabajo, de esfuerzo y responsabilidad de llevarlo a cabo con los alumnos de primero.